Las camilias son plantas de sombra, necesitan suelo ácido y necesitan ser fertilizadas con hierro y particularmente durante el periodo de floración será conveniente aportarles fósforo y potasio. Con eso la camilia va a estar bien, el riego tiene que ser abundante, sobre todo durante el proceso de floración. La camilia es una planta que, como las hortensias, azaleas y jazmines, va a tener un régimen similar. Por lo tanto, cuando lo ubique en cantero o en maceta, busque para toda esta variedad de plantas una ubicación adecuada.